... Luego los entrenos de fuerza causan crecimiento muscular... ...pero sobre todo causan crecimiento muscular... ...porque aumentan los elementos de sostén... ...tendones, ligamentos, la fascia muscular... ...no ya tanto el sarcómero ni la vascularización... ...sino más bien todos los elementos de al lado... ...por ejemplo, os habréis dado cuenta... ...que la gente que se dedica a la fuerza es gente grande... ...pero es gente grande de todo... ...muñecas grandes, manos grandes, todo grande... ...es que crece todo, crecen los tendones, crece todo... ...entonces es otro tipo de crecimiento... ...que en culturismo incluso puede tener sus cosas buenas... ...pero también sus cosas malas, si te crecen de... ...por ejemplo, el brazo siempre va a ser más grande o más chico... ...en función de lo grande que tengas el codo... ...y el tendón del codo ya sabéis que baja por aquí... ...y se inserta aquí abajo... ...si lo tienes muy gordo te puede incluso restar un poco... ...de tamaño de curva, etcétera... ...pero bueno, eso es ya... ...es hilar demasiado fino también, ¿sabes? Entonces el entrenamiento de fuerza sí que tiene cabida... ...pero sobre todo el entrenamiento de fuerza... ...lo que hace es trabajar el sistema nervioso... ...el sistema neuromuscular... ...¿vale? la fuerza está mediada... ...por la cantidad de sarcómeros que se contraen... ...por un lado... ...pero luego también por la coordinación de esos sarcómeros... ...que eso se llama coordinación intramuscular... ...y la coordinación del resto de sarcómeros... ...de músculos ayudantes sinérgicos... ...que eso es coordinación... ...intermuscular, ¿vale? Si tú solo extiendes con el cuádrice... ...está claro que tendrás una fuerza X... ...pero si extiendes con el cuádrice y el sartorio... ...tendrás más... ...y si ya es cuádrice, sartorio y la cabeza larga del adductor... ...más... ...¿vale? Entonces cuantos más músculos intervengan para un mismo movimiento... ...mejor... ...hay una cosa que yo digo bastante... ...yo hago series a veces muy pesadas... ...trampeando... ...siempre digo que si no vale para una cosa... ...pues vale para otra... ...no trabajo bíceps... ...pero trabajo el antebrazo... ...¿sabes? Y eso en cierto modo es un poco así... ...el aislar tanto un músculo es tan antinatural... ...pegar los codos... ...hacerlo despacio... ...es tan antinatural... ...que vamos a limitar mucho el crecimiento del antebrazo... ...el crecimiento del coracobraquial... ...que es un músculo que cruza así... ...de muchos... ...muchos músculos digamos que lo que hacen es... ...flexionar el brazo... ...vale... ...vas a limitarlos porque solo te estás centrando en el bíceps... ...pero claro si te centras en el bíceps... ...en el tríceps, en el hombro... ...en el dorsal, en el cuádriceps, en el femoral... ...te centras en diez músculos... ...pero hay doscientos y pico... ...¿sabes? ...entonces el entrenamiento... ...siempre a pie de... ...a pie de foto, pie de vídeo... ...me ponen muchas tonterías de... ...es que hay balanceo... ...es que hay no sé qué... ...da igual... ...por un lado tiene cabello... ...porque mira tú por ejemplo cuando haces bíceps... ...si utilizas un peso grande tiene cabello por cojones... ...tú por cojones tienes que retrasarle... ...entonces al final sale el típico movimiento de vaivén... ...que es un centro de gravedad equilibrándose con otro... ...porque si no te caerías... ...de hecho es lesivo apoyarse contra la pared... ...con pesos grandes y tirar... ...eso es lesivo... ...entonces... ...balanceos... ...cierta cantidad debería de haber... ...pero antes incluso existía el cool trampa... ...o cool con trampa... ...no sé qué... ...glastear... ...no es esta gente que de aquí desde abajo tirara lo bruto y ya está... ...¿por qué? ...porque se trabajan muchísimo los músculos del antebrazo... ...los extensores... ...es que hasta el gemelo te trabaja... ...sabes... ...hostia... ...una vez hice... ...joder... ...qué ejercicio... ...no sé... ...una vez hice un ejercicio que no tenía nada que ver con algo... ...y se me cargó el trapecio de puta madre... ...yo me sé... ...yo creo que era bícice... ...también no... ...es que al final claro... ...de echarse pa'lante tío... ...cule empotrador... ...cule empotrador... ...pues entonces... ...es lo que digo... ...al final siempre trabajan músculos sinérgicos... ...y como os digo... ...ni todo es tan bueno... ...ni todo es tan malo... ...ni trabajar muy estricto es bueno... ...ni trabajar haciendo mucha trampa es malo... ...¿vale?... ...porque lo que he dicho antes... ...un cuerpo que está agotado... ...que ya el cerebro intenta buscar músculos ayudantes... ...para hacer movimientos... ...porque con los principales no puede... ...haciendo esas trampas... ...para acabar la lesión... ...¿sabes?... ...entonces bueno... ...hay que tener cuidado... ...y luego un sistema de entreno que se hizo muy famoso... ...que es el de la hiperemia... ...¿vale?... ...que no sé si os suena... ...esa alimentación mientras entrenamos... ...seguro que de aquí... ...el 50% lo hacéis... ...todo el mundo os llevaréis una bebida... ...para entrenar con cosas... ...yo entreno y cómo después de entrenar... ...a la hora y media de la hora de ir a entrenar... ...ah pues eso es vaguería también... ...eso tampoco... ...tampoco es... ...tampoco es eso... ...pero bueno... ...hoy en día... ...los que competimos y eso lo hacemos mucho... ...lo de echarle ahí... ...que si la melopistina... ...que si... ...o como es ahora... ...eh... ...ciclodextrina... ...la ciclodextrina... ...no sé qué... ...no sé cuál... ...bueno... ...le echan ahí... ...pues... ...que se... ...échale ahí... ...no... ...si fuera gratis y ya está... ...eso tiene un problema también... ...el te voy a explicar... ...se uno acerca del agua... ...que... ...no para de tomar... ...hidrato... ...en que el entreno... ...y dice... ...se lo ha pagado la tensión... ...ese es un problema... ...pero mira... ...si me... ...si me meto un poco... ...ya en los sistemas nerviosos... ...simpático y parasimpático... ...te voy a contar otro problema... ...que es más gordo que ese... ...eso sería deshidratación... ...vale... ...al final si... ...si la... ...si la molaridad del agua... ...es entre un 3 y un 7%... ...esa bebida hidrata... ...el momento que tenga más de un 7%... ...deshidrata... ...vale... ...eh... ...entonces... ...pero si empezamos... ...ya a meternos más adentro... ...en los sistemas nerviosos... ...más todavía... ...o sea... ...es más complejo que eso... ...no sé si... ...sabéis... ...si no te lo explico... ...hay un sistema nervioso simpático... ...y uno parasimpático... ...suele ser antagónico... ...o sea... ...el simpático es el de lucha y huida... ...el que te activa... ...cuando te montas la montaña rusa... ...que empiezas a notar cosas por aquí... ...vale... ...pues es el sistema nervioso simpático... ...es curioso... ...es el sistema nervioso no... ...eso que te entra... ...que es la adrenalina... ...que te entra adrenalina por aquí para arriba y tal... ...bueno ese es el que está... ...el que permanece activo... ...en los entrenamientos... ...y ese es el que se encarga... ...de la obtención de energía... ...la vía AMPK... ...esta es famosa también... ...sabéis... ...que es obtención de energía... ...de estructuras complejas... ...transformándolas en estructuras más simples... ...se sueltan... ...cadenas o... ...bueno... ...se suelta energía... ...entonces por ejemplo... ...el glucógeno se descompone y tal... ...y en todas esas acciones... ...hay liberación de energía... ...y eso lo utilizamos nosotros para la actividad... ...para eso... ...cuando el sistema nervioso es el que manda... ...es el simpático... ...es porque el cuerpo está preparado... ...para algo... ...algo le va a pasar... ...vale... ...de hecho... ...tomas efedrina y estás en esa situación... ...¿por qué? ...porque es un... ...efedrina o clenbuterol... ...todas estas cosas son... ...eh... ...digamos... ...simuladores... ...por decirlo de manera sencilla... ...de la adrenalina... ...entonces tú te lo tomas... ...e incluso hasta timbla... ...¿vale... ...porque tienes un chute de adrenalina... ...entonces en ese momento el cuerpo lo que hace es sostener energía... ...es lo que quiere obtener energía... ...tanto de lo que tú estás comiendo... ...como de las reservas que hay en el músculo... ...que pasa que hay un problema... ...la energía cerebral... ...se obtiene con lo que hay en la sangre... ...pero la energía muscular se obtiene con lo que hay en el músculo solo... ...y eso se agota... ...¿vale... ...entonces... ...en ese momento el cuerpo... ...el sistema nervioso parasimpático... ...que es el otro... ...que es el que lleva a cabo las labores de... ...acumulación de energía... ...de recuperación... ...etcétera... ...no puede trabajar... ...o uno u otro... ...o tengo energía... ...o tal... ...entonces... ...como puedes entender... ...si tú te embuchas entrenando... ...esa bostezo a entrenar... ...no... ...te dar sueño... ...no, eso lo he dicho en otros seminarios... ...pero te digo porque... ...pero yo he experimentado a la bostezo a entrenar... ...sí pues tener sueño... ...sí... ...sí... ...sí eso lo hemos experimentado todo... ...escucha... ...yo entreno en ayunas... ...y ya te digo yo que bostezo... ...pero bueno... ...no siempre todo bostezo viene por lo mismo... ...sabes... ...entonces... ...eh... ...cuando el sistema nervioso parasimpático no puede trabajar... ...el simpático está obteniendo energía... ...y tú a la vez estás ingiriendo energía ya modificada... ...porque ciclodestrina... ...todo esto ya está digerido... ...¿qué pasa? ...sube mucho la glucemia en sangre... ...mucho... ...hasta niveles... ...muy exagerados... ...de más de 300 y pico... ...eh... ...eso... ...solamente se puede ya eliminar de una forma... ...que es por el riñón orinándolo... ...por eso empiezas a mear como un cabrón... ...eh... ...eso daña mucho el riñón... ...de hecho los diabéticos... ...acaban con el riñón jodido... ...por todas las subidas y bajadas que tienen de glucemia... ...tengo una hipoglucemia... ...pues ahora matibor la azúcar... ...y tienen una subida que te caga... ...entonces hay diabéticos... ...no sé si habéis conocido alguno... ...que les amputan miembros... ...que se quedan ciegos... ...que se joden los riñones... ...es por esas subidas... ...una bajada de azúcar es jodida porque te mata... ...la subida no te mata porque te queda tonto... ...¿sabes? ...entonces bueno... ...las dos cosas tienen cosas malas... ...y durante el entrenamiento... ...es lo que sucede... ...sube mucho la glucemia... ...Milo será más listo que todo esto... ...bueno eso es la parte que se esconde al público en general... ...solamente se le habla a cierta gente... ...¿sabes? ...entonces esos sistemas pueden funcionar... ...metiendo insulina de fuera... ...pero ojo... ...eso habrá que debatirlo... ...que tampoco... ¿Vale? ¿Y antes? ¿Eh? ¿Antes? Tomar la insulina antes dices... ¿Vilo cómo la metí a esto o después? Vilo la metí a dos horas... ...o sea a ver a todas horas... ...antes y después sí... ...metía antes y después... ¿Porque después habría una carga de las cosas no? Claro... ...sí... ...digamos que lo que quería era... ...la acción de la insulina prolongarla... ...desde antes de entrenar... ...todo el periodo del entreno hasta después... ...lo que pasa es que en su teoría... ...yo fui a un seminario suyo y su teoría era que... ...¿para qué dañar el músculo? ...para que luego crezca cuando directamente entrenando... ...puede crecer... ...basándose en que... ...como todos los nutrientes... ...todas las hormonas y todo... ...está en la sangre y entrenando... ...toda esa sangre están los músculos... ...con blanco y en botella, ¿no? ...pero eso cojea... ...¿vale? ...cojea porque... ...es lo que te digo... ...de nada me sirve atibotrarme a nutrientes... ...una gilipollez porque la célula ahí solamente quiere energía... ...y todo exceso de energía... ...pues la va a acumular ya sabemos cómo... ...sabes, transformando en triglicéridos y al adipocito... ...homeándolo en el caso de la glucemia... ...entonces es un sistema este que os digo... ...diperemia que se hizo muy famoso... ...tiene algunas ventajas... ...yo por ejemplo... ...voy por épocas... ...pero bueno, sí que hay veces que para ir a entrenar... ...me hago una bebida con glucosa, aminoácidos esenciales, etcétera... ...pero por otros motivos que es lo que... ...de lo que decía esto de bostezar antes... ...por ejemplo la sangre... ...hay un tipo de aminoácidos que se llaman aromáticos... ...vale, que para atravesar... ...digamos la pared cerebral necesitan... ...un transportador activo... ...eso significa que necesitan transportarse con energía... ...los BCA son y el tristofano lo son... ...ambos tienen el mismo transportador a nivel cerebral... ...cuando el tristofano llega a la sangre... ...o sea, llega al cerebro... ...se produce una liberación de un neurotransmisor... ...que induce al sueño, que es la serotonina... ...vale... ...de hecho... ...es bastante común eso de tomarse el vaso de leche calentito... ...de ir a dormir porque la leche tiene mucho tristofano... ...vale... ...entonces cuando esto sucede... ...nos entra sueño y empezamos a bostezar... ...y cuando sucede... ...cuando estamos entrenando ya bastante tiempo... ...que los BCAs como son aminoácidos que se llaman... ...glucogénicos... ...bueno, sí, llamémoslo glucogénicos... ...que es que los utilizamos como fuente de energía... ...entonces ¿qué pasa? ...los BCAs en sangre bajan... ...sube el tristofano... ...empezamos a bostezar y a tener sueño... ...vale... ...pues entonces tomar BCAs entrenando evita esto... ...pero no son BCAs para el crecimiento muscular... ...son BCAs como energético... ...energético no calórico... ...vale... ...para tener más energía entrenando... ...eh... ...por ejemplo la glutamina tiene efecto tampón... ...el calcio tiene efecto tampón... ...el magnesio tiene efecto tampón... ...bueno, hay ciertos nutrientes que se pueden utilizar entrenando... ...y vienen bien... ...la glucosa puede mantener la actividad cerebral un poco más alta... ...bueno... ...pero no es para el crecimiento muscular... ...vale... ...que era el sistema este de hiperemia que se hizo bastante famoso... ...tiene que ser con insulina... ...y aún así siendo con insulina... ...yo tampoco creo que funcione... ...que este sistema de hiperemia a la vez se utiliza con series gigantes... ...¿sabéis lo que son las series gigantes?... ...series gigantes es un ejercicio, otro, 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 otro... ...¿por qué?... ...porque es llegada de sangre continua... ...como no para, sangre, 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 sangre... ...carga de todo lo que estás bebiendo... ...con la insulina que estás metido... ...vale... ...se basa en eso ese sistema... ...lo digo porque es muy famoso hoy en día ya por imitación... ...todo el mundo lleva a los sitios bebidas con mil cosas... ...pero no sé ni por qué... ...pueden ser perjudiciales incluso... ...por que la investigación en la temporada haya sido resolvido... ...